Imagínate de poder jugar un torneo de póker con un grupo de personas pudiendo ver las cartas de tus adversarios. ¿Cuánto sería fácil ganar ese torneo? ¿Y cuánto dinero ganarías? Muchísimo probablemente. Es una metáfora perfecta para entender la importancia de conocer tú como emprendedor el proceso de compra de tu cliente. Todas las etapas que tu cliente pasa antes, durante y después de la compra. ¿Para qué cosa? Para poder anticipar sus objeciones, sus comportamientos y sobre todo hacer que ese cliente siga comprando más y más. En este video veremos las etapas del proceso de compra de todo cliente. Que el cliente quiera comprar un micrófono, un servicio, un smartphone, que quiera comprar un plumón, que quiera comprar un telecomando, cualquier cosa, el proceso es siempre el mismo. Veremos algunos ejemplos, así que te quedará todo totalmente claro y sabrás perfectamente en qué etapa se encuentra tu cliente cuando se pone en contacto contigo y cómo convencerlo a comprar rápidamente. La primera etapa de todo cliente es el proceso de compra del cliente. Es la etapa del reconocimiento y es la fase donde el cliente se da cuenta que tiene un problema, que tiene una exigencia, que tiene una necesidad, que necesita de algo o que tiene un deseo que colmar. Es la primera fase, reconocimiento de un problema. La segunda fase es la búsqueda de información. Ahora veremos algunos ejemplos para resolver ese problema, para satisfacer ese deseo. Tres, decisión. Después de haberme dado cuenta que tengo un problema, después de buscar información, decido de quién comprar con todas las ofertas que hay en el mercado. Cuatro, compro. Y si esa compra es satisfactoria, recompro. Ya sigo comprando. Son cinco fases bien definidas. Por ejemplo, estoy en mi casa con mi esposa, con mis hijos y de repente me suena la puerta y me dice el vecino que han entrado a robar a su casa hoy. Es una noticia que genera inmediatamente en mí y en mi esposa la preocupación que puedan entrar a robar también a mi casa. ¿Y qué cosa? Surge la idea de comprar de repente un sistema de alarma que no tenemos. Esto es la primera fase, la fase del reconocimiento de un problema. No había ni siquiera tomado en consideración este aspecto de un sistema de alarma para mi departamento. Pero visto que ha sucedido algo, me despierta esta exigencia, esta necesidad o este deseo de sentirme más seguro porque están mis hijos, están mis cosas. Primera etapa. Segunda etapa, búsqueda de información. Entonces, si quiero comprar un sistema de alarma y no tengo idea, iniciaré a buscar información. Entonces, voy donde internet, donde Google o voy en Facebook y trato de buscar información de qué tipo, de qué tipologías existen. Porque soy totalmente virgen, digamos, en este rubro. No te conozco nada. Estoy buscando información. Y después de toda la información que busco, tomo una decisión. Elijo una marca. La marca que de repente me ha dado mayor confianza. La marca de repente que tiene una comunidad más activa. La marca que me da más garantía. La marca que me regala la instalación. Hay mil motivos, ¿no? Decido de quién comprar. Compro finalmente el producto. Ok. Me vienen a instalar esto. Y si me encuentro bien, es un servicio que puedo mantener por muchísimo tiempo. Entonces, ese es el proceso de compra del cliente. Otro ejemplo. Aquí me puse un par de ejemplos. ¿Cómo es el proceso de compra de quien vende, digamos, o el cliente que busca la reparación de la pantalla del smartphone, no? Igual, estoy en mi casa. A un cierto punto, mi hijo de repente pequeño agarra mi smartphone y se le cae. Se rompe el display. Estoy en la primera fase. Mejor dicho, reconozco que estoy con la pantalla rota y tengo un problema. Segunda fase, información. Así como la primera vez que me sucede, busco fundamentalmente información también en Internet. Ok. Busco información en Facebook. O si no, llamo de repente a mi hermano que sé que ha arreglado su pantalla hace algunos meses y dónde lo ha hecho. O me acuerdo fundamentalmente de las tiendas que hacían publicidades de ese tipo en la zona para ver dónde lo llevo. Busco información. Después decido de toda esta información de quién comprar. Compro. Finalmente dejo mi smartphone para que me lo arreglen. Y si me encuentro bien y me han hecho un buen trabajo, tiene hasta garantía de un año, pues si me volviera a suceder con otro smartphone, o de repente al smartphone de mi esposa, es muy probable que regrese, haga una recompra en el mismo lugar, en el mismo sitio. Entonces, son fases importantes. ¿Para qué cosa? Para saber qué tipo de marketing tengo que hacer. Entonces, si tengo un negocio que vende alarmas o tengo un negocio que repara pantallas de celulares, tengo que preguntarme una vez que el cliente reconoce que necesita mi producto, ¿dónde va a buscar la información? Oye, ¿dónde es que hace esta búsqueda? ¿La hace en Google? ¿La hace en algún fórum? ¿Existe algún sitio especializado? ¿O lo hace en algún grupo en redes sociales? ¿Dónde está? Porque saber dónde mi cliente potencial busca potencialmente información para su necesidad, para esa exigencia que ha encontrado, pues es fundamental. O puedo también hacer publicidad. Facebook Ads, por ejemplo. ¿Ok? Utilizar Google Ads, dependiendo del tipo de cliente que tengo, para interceptar esos clientes que están buscando información sobre ese producto, ese servicio. Entonces, por ejemplo, podría utilizar Google Ads. ¿Para qué cosa? Para que cuando los clientes que están en mi zona digiten en Google reparación pantallas celulares, inmediatamente le aparezca mi sitio web. En modo que en esa búsqueda de información sea yo la mejor decisión. Cuando hace su compra, significa que ha llegado a mi punto de venta o me ha llamado por teléfono. Sabiendo el proceso que ha hecho, muy probablemente puedo hasta pedirle información. Querido cliente, ¿cómo nos encontraste? ¿Cómo llegaste a nosotros? De repente te dice, mira, te encontré realmente a través de una publicidad. Una publicidad en Google. Entonces, sabes que es el canal mejor. Entonces, conocer el proceso de compra de tu cliente permite poder perfeccionar todo tu marketing. ¿Ok? Y estar atento, preguntando constantemente a tus clientes dónde te han encontrado, qué comportamiento han hecho. Porque tú más perfeccionaste el proceso de compra de tu cliente potencial y vendes toneladas de productos o servicios. Nosotros, como Aprendedor Eficaz, vendemos muchísimo cursos digitales, consultorías, asesorías, etcétera, etcétera. Porque conocemos perfectamente el comportamiento de nuestros clientes potenciales. Sabemos dónde están, sabemos cómo encontrarlos, sabemos que pasan tiempo en Facebook o están en Instagram. Los interceptamos, los atraemos a través de un webinar, los endulzamos, les damos un producto gancho para hacerlos comprar. Entonces, perfeccionamos constantemente esto. Proceso de compra, queridos emprendedores, es fundamental para poder perfeccionar todo tu marketing. Y una vez que han comprado, está la recompra. ¿Por qué? Porque hay un cliente que de repente compra más y más, significa que estoy haciendo un buen marketing con todo el tema de la post-venta, de la fidelización. Que está allí realmente el dinero importante, porque son clientes que ya compran de ti sin hacerse muchas preguntas. Son clientes que compran de ti sin hacer el proceso. Los clientes de recompra, de post-venta, que compran más y más, ya conociéndote, ya no hacen búsqueda. Y es por eso que digo que está aquí fundamentalmente el dinero grande, la recompra, los clientes que ya compran de ti. ¿Por qué? Porque el cliente que está buscando información podría buscar información de muchísimas otras empresas. Aquí, al contrario, eres tú la elección número uno. Y es por eso que se dice que vender a un cliente que ya compra de ti, que ya te conoce, siete veces más simple. ¿Por qué? Porque ya tiene una referencia, ya probó tu producto, ya probó tu servicio. Entonces, ¿cuánto tiempo estás dedicando en este momento a esas personas que ya compran de ti? Proceso de compra, chicos, es un aspecto muy importante para todos aquellos emprendedores que en este momento se están preguntando qué cosa puedo hacer de realmente potente para hacer que mis ventas vayan al cielo, para que destaquen, para que decolen definitivamente. Esto, hazte las preguntas correctas, analiza el proceso de compra de tu cliente y posicionate, interceptalo en los mejores lugares. Posicionate como la solución mejor y una vez que haces su compra, crea las condiciones para que por nada del mundo te abandone. Por más que una competencia le ofrezca un precio más bajo, no todo es el precio. El precio solamente cuenta para el 15% del público mundial, una pequeña parte de todo el mercado. Esperando que la explicación de todo este tema del proceso de compra haya sido útil, haya sido clara y te permite tener una visión más amplia del por qué muchas empresas venden muchísimo y yo vendo poquísimo, porque simplemente están trabajando en los aspectos correctos. Si no me conoces, soy Arturo Vera, soy un emprendedor peruano que vive y hace negocios en Italia, en Europa principalmente, y que a través de este proyecto Emprendedor Eficaz está ayudando a miles de emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través del marketing. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Chau. Chau.